¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora con una buscando yo la he visto recordando Lo que tiene ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado El señor de la boca trae respaldo ¡Suscríbete al canal! Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va para arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado Cero uno, cero cinco y cero cuatro Y hay en Temporis navegos sin descanso Pa' muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Gane o pierda que el festejo siga y siga Javier Rosas y una banda no ameniza A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La viva carna que ya troca en zapatillas